Pablo Perdón, ¿te conozco? Soy Julia, Julia Santos Sí, claro No sé cómo no te reconocí ¿Cómo has estado, Julia? Bien, gracias Bueno, me dio mucho gusto saludarte Tengo que llegar a mi casa, con permiso Sí, claro Adiós Rosario, por Dios ¿Cuántas veces les he dicho que no me sirvan tanto? ¿Qué no sabes que me gusta cenar ligero? Sí, señora, perdón No, ahora están tocando a la puerta Ve a abrir A ver, Ivonne Dile a la señora Jorgita que me quite la mitad de eso ¿Sí? Tú debes ser Chayo, ¿verdad? Ave María, purísima ¿Se encuentra mi madre? Sí, está en el comedor cenando ¿Qué haces aquí, a ver? ¿Y por qué no me avisas que vas a venir? Si te hubiera avisado, no me habrías dejado venir Ay, hijo Y por supuesto, tienes que salirte con la tuya, ¿verdad? ¿Qué no habíamos quedado ya que yo iba a México a visitarte el mes próximo? Bueno, ¿por qué no dejas de regañarme y me abrazas de nuevo? Ay, hijo Mi papá ya quiere cenar prudencia Ahorita voy, ya casi termino ¿Y ahora a ti qué te pasa? Pablo regresó a San Benito ¿Cuándo? Hace un rato Lo vi cuando se bajó del autobús ¿Y lo dices así, con ese desánimo? Yo pensé que te ibas a morir de felicidad cuando regresara Es que no me reconoció, prudencia ¿Puedes creer eso? No me reconoció Cuando lo saludó él, no supo quién era la que le estaba hablando No me digas que te hizo la majadería de no devolverte el saludo Seguramente porque su mamá le debe haber llenado la cabeza de cosas horribles sobre ti No, no me hizo ninguna grosería Se portó muy amable y educado, pero... Pero lo sentí como... Como indiferente, como... Como si estuviera saludando a cualquier desconocido No le des tanta importancia, chiquita A lo mejor lo que pasa es que no te veo bien porque era de noche Pues sí, puede ser Bueno, ya, 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 quite esa cara y ve a avisarle a tu papá y a tu tía que ya está lista la cena Hoy están más platicadores que nunca Linda familia ¿No será que nadie tiene de qué hablar? ¿O por qué ustedes dos tienen la cabeza ocupada pensando en Margarita? No me equivoco No sería nada raro Después de todo, hoy es una fecha en la que sería más que lógico pensar en mi mamá Por si no te has dado cuenta, hoy cumple muchos años de muerta No tienes que estármelo repitiendo a cada rato Acuérdate que Margarita era mi hermana Pero no por eso la tengo en la cabeza noche y día ¿O tú sí piensas todo el tiempo en tu hermano muerto por tu culpa? Aunque lo niegues, tú tuviste la culpa ¡Ya basta! Cuando menos déjenme cenar en paz Buenas noches Hola, Juan de Dios Buenas noches, ¿qué se te ofrece? Nada más vine a traerle estos papeles No tenías por qué haberte molestado, me los hubieras dado mañana Ay, Fausto, no seas ingenuo Eso de los papeles es un pretexto de este pobrecito muchacho para venir a ver a Julia Juan de Dios no necesita ningún pretexto para venir a verme Porque por eso somos amigos, tía Además, si viene a verme, ¿a ti qué te importa? Me acompañas al jardín, Juan de Dios Con permiso Ay, ya sé que simplemente quisiera salir corriendo de esta casa No soporto la poeta de mi papá, la amargura de mi tía Cada día se vuelve más agria, más insoportable Si lo que quieres es irte a vivir a otro lado Yo te ayudo a conseguir algo No, Juan de Dios No me conviene irme a vivir sola Imagínate, entonces sí me comerían viva en este mugriento pueblo No sé por qué dices eso Nunca te ha importado lo que la gente diga de ti Bueno, pero tampoco voy a dar motivos para que hagan más chismes Pero bien que cuando éramos niños Aceptaste que Pablo te ayudara a escaparte de tu casa Ay, ¿cómo te acuerdas de eso después de tantos años? Además, tú lo has dicho Éramos unos niños y no teníamos conciencia de lo que hacíamos Eso es lo que tú dices Pero estoy seguro de que si Pablo viniera en este instante Y te ofreciera la misma ayuda Tú no dudarías un minuto en aceptarla Tienes que estar muy tranquilo porque eso no va a pasar Nunca Por si no lo sabes, Pablo ya regresó a San Benito Y ni siquiera me reconoció ¿Pablo está aquí? Sí Nuestro gran amigo de la infancia acaba de volver Cuando me vio ni siquiera supo quién era yo Es que si por lo menos me hubieras avisado que ibas a venir, hijo Me hubiera tomado el tiempo para arreglar un poco esta recámara Mira, nada más Todo sigue igual que cuando eras niño Sí, ya me di cuenta A ver cómo me siento durmiendo entre muñequitos Y a todo esto ni siquiera me has dicho cómo llegaste hasta el pueblo No Tomé un avión a Veracruz y luego vine en camión ¿En camión, Pablo? Pero cómo es posible y por qué no trajiste tu carro Bueno, lo pensé, pero sé que aquí hay muchas camionetas Y me imagino que me vas a prestar una, ¿verdad? Por supuesto Tienes toda la razón Tengo muchas cosas que platicar contigo, mamá Y yo también, hijo Muchas Pero por qué mejor no lo dejamos para mañana Yo todavía no me recupero de la impresión de que te hayas aparecido así de repente Y ya sabes cómo me afectan a mí las impresiones fuertes Sigues con problemas de presión, ¿verdad? Sí, hijo De eso creo que no se alivia uno nunca Hay días que me siento bien, pero hay otros en que me siento bastante mal Me da mucho gusto verte, mamá Y a mi hijo Un gusto enorme Aunque sigo molesta porque viniste sin avisar siquiera, Pablo Ay, ya, 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 mamá Pero bendito sea Dios que estás aquí Muy buenas noches, hijo mío Y que descanses Hasta mañana, mamá Bienvenido ¿Por qué ya no hay caballos, mamá? Pues porque ya no tenía ningún sentido conservarlos aquí Los únicos que montaban eran tu padre y tú Y al no estar ya ninguno de los dos en el rancho, decidí venderlos Qué lástima Qué lástima porque precisamente me levanté temprano para montar Bueno, pero si te parece bien Ahora que has vuelto, conseguimos otro caballo para que lo montes, hijo Mamá, precisamente quería hablar contigo Solo el motivo de mi regreso Yo pensé que tú habías vuelto porque tenías ganas de verme a mí Sí, mamá, también vine por eso Pero sobre todo porque necesitaba hablar contigo Debe ser algo sumamente importante Al no poder esperar que yo fuera a México Pero dime, hijo, ¿de qué se trata? Voy a casarme ¿Con quién? Con Gina Gina Elizondo, la hija del tío Rafael Hijo, es que ni siquiera me habías comentado que anduvieras de novio con ella Sí, llevamos cerca de un año Eso, la verdad, es que es algo que no quería contarte por teléfono Pero no te da gusto Lo que sucede es que me tomaste por sorpresa Aunque reconozco que tu elección no me parece del todo mal Esa muchacha es linda, tiene clase, educación Digamos que está casi al mismo nivel que tú Pero no estás contestando mi pregunta, mamá ¿Te alegra o no que me vaya a casar con ella? Claro que me alegra, hijo mío ¿Cómo no me va a alegrar? Además, después de todo, creo que eso es lo mejor Que tú te establezcas en San Benito ya como un hombre casado con su mujer Para evitarte el acoso de tanta muchacha loca de este pueblo Eso es otro punto que quiero tratar contigo ¿Cuál? Que no pienso vivir en San Benito Este ya no es un lugar para mí Muchísimo menos para Gina Mira, ¿por qué no hablamos de eso después? Con la noticia de tu matrimonio he tenido más que suficiente por hoy ¿Y sabes que te felicito por la elección que hiciste? Estoy segura que Gina va a ser una muy buena esposa para ti Muchas gracias, mamá De veras, no se acordó de ti cuando te vio No Y si no le digo mi nombre Ni siquiera hubiera sabido con quién estaba hablando Ay, pues eso sí que no te lo puedo creer, Julián Ay, a mí se me dice que estás exagerando No, no estoy exagerando, te estoy diciendo la verdad Pablo cambió muchísimo, ya no es el mismo que tú y yo conocimos Ay, pues claro que no es el mismo, ahora tiene 10 años más Sí, yo también tengo 10 años más Y no por eso se me olvidan las caras de la gente que conozco Lo que pasa es que tú creíste que iba a ser maravilloso cuando lo volvieras a ver No sé, a lo mejor te imaginaste que se iba a poner a llorar cuando te viera Y que te iba a abrazar hasta dejarte sin aire Ay, qué ridícula eres Bueno, mira, a lo mejor tienes razón Pero no me voy a sentir mal por lo que pasó Y mucho menos me voy a deprimir Finalmente solo fuimos amigos y solo cuando éramos niños Mira, hablando del rey de Roma Hola, Pablo Hola Hola, yo soy Mireya La nieta de la curandera A la que una vez le compraste unos amuletos Bueno, te hago todo el recuento por aquello de que a mí tampoco me vayas a reconocer como a Julia Discúlpeme si no la reconocí a primera vista, pero ustedes saben que estuve afuera tantos años Sí, se te nota lo distraído Mireya, le estamos quitando el tiempo a Pablo No, 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 por mí se preocupe, la verdad no tengo nada que hacer Ay, ya ves, Julia Podemos seguir platicando, dé cuenta No, no podemos seguir platicando porque ya nos tenemos que ir Vamos a llegar tarde Ay, pues ¿a dónde? No te hagas la tonta, Mireya Tú sabes muy bien a dónde Vámonos, por favor Ah, sí, ¿verdad? Adiós, Pablo Que les vaya bien Discúlpeme que esté en su cuarto, joven, pero Pues sí estaba terminando de guardar sus cosas No te preocupes, Chayo Pero ¿por qué no hablas de usted si siempre me tuteabas? Ay, bueno, es que pues antes era un niño y pues ahora ya es todo un hombre Soy el mismo de siempre, Chayo No, no, pues ya no Bueno, por lo menos yo lo veo bien diferente Ay, no sé cómo ha cambiado ¿Por qué dices eso? Pues, porque, aunque antes era un chamaco No sé, como que antes era más sencillo Hasta se me hace que usted ya no se acuerda por qué su mamá se lo llevó del pueblo ¿Para que estudiara en un lugar mejor? Ay, qué joven Pues no Se lo llevaron de San Benito porque pues no se podía separar de la niña Julia Ay, ya ve cómo ha cambiado Ya hasta eso se le olvidó Bueno, ya terminé Con permiso, ¿eh? La niña Julia ¿Dónde estuviste todo el día? Pues, ayudándole a mi madrina en la bonetería toda la mañana y... Y luego fui a dar una vuelta con Mireya ¿Estás segura? No tengo por qué mentirte, papá Pero si te soy franca, me llama mucho la atención que estés tan interesado en saber en dónde estuve Hace mucho tiempo que dejo de importarte lo que hago o dejo de hacer Eso es asunto mío Pero te advierto una cosa, Julia No quiero que andes haciendo tonterías Ni que des motivos para que la gente hable de ti Bastante ya dio tu madre de qué hablar ¿Por qué siempre me estás diciendo esas cosas de mi mamá? Y si finalmente estás tan seguro de que hizo lo que hizo Yo no tengo la culpa, ¿o sí? ¿Por qué cambiaste tanto conmigo desde que murió mi mamá? ¿Por qué eres tan indiferente conmigo? ¿Por qué no me quieres? Díselo de una vez Dile por qué no puedes quererla, Fausto Dime por qué no puedes quererme Dime por qué no puedes ver